¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Estamos hoy en un nuevo vídeo de Los Sims 3. Y como veis es de días por la mañana. Tenemos a Naira aquí que está jugando con Sultant. Tenemos a Manuel que no sé exactamente qué es lo que está haciendo. Parece que ver cómo ellos juegan. Creo que al pobre Daniel, Naira nos lo ha dejado aquí metido al pobrecillo. ¿Vale? Pobrecito. Y tenemos a Shiro que no sé dónde está. Ah vale, Shiro va a divertirse con Manuel. Vale, bueno. Estamos a sábado. Se supone que hoy... A ver, no. Es... Día del Ocio. Vale, supuestamente. Y llevo un rato esperando a ver si nos sale por aquí el iconito que nos indica lo del tema de festival de verano. ¿Vale? Pues se supone que hay un festival. Pero es que no sale absolutamente nada. Entonces, lo que podemos hacer es irnos, por ejemplo, a pasar el día en la piscina. Los tres juntos. ¿Vale? Digamos como una celebración del festival de verano de forma bastante particular. Así que vamos a venir aquí y vamos a visitar Piscina a la Orilla con Daniel y con Manuel. Vamos a darle a aceptar. Y vamos a esperar a que lleguen hasta allí. Como ya os digo, llevo un rato mirando. Pero es que no me sale... Nada. Ah, no. No sé. No sé si es algo raro. Debería de salir, pero no sale. En fin. Bueno. Queda igual que nos vamos a la piscina. Aunque también teníamos esta piscina de aquí, la ribera. Bueno, no. Vamos mejor a la que ya habíamos indicado. Vale. Naira creo que ya más o menos va por ahí. Y Manuel. Vale. Vamos con Naira. A ver por dónde va. Están subidos en el taxi. Vale. Y... Vale. Él está con Naira. Digo, a ver si nos lo han dejado botado en la casa al pobrecito. Porque los veo hasta capaces. Y aquí estamos. Vale. No sé si alguna vez habéis visto las piscinas de este sitio. La verdad que no sé. Es sencillo, pero me gusta mucho cómo está hecho. Vale. Bien. Tiene ganas de dar su sapucho. Un sapuchín. Bien. Un chapuzón. Vale. Los tres. A ver. Bueno, los tenemos aquí. Yo no sé qué me pasa a mí con las series de los Sims. Pero siempre que empiezo a jugar hay gente peleándose. O sea, es que esto es increíble. Yo no entiendo nada. A ver, Naira. No me dejes al pobrecito aquí en el suelo. Vale. Vale. No. Estoy con él. No puedo. No me lo dejes aquí tirado. A ver, recoger a Daniel. Que no sé a dónde, Naira. No sé a dónde vas. No sé a dónde vas. Conocerse. No sé a quién le vas a decir lo de conocerse. Pero bueno. Vamos a coger a Manuel, por ejemplo. Y vamos a mandarle a que vaya a nadar. ¿Con quién hablas? Vale. Con alguien. Ah, con una mujer. Ahí. Vale. No me sale aquí. Cógeme al pobre niño que está aquí tirado. O sea, está como espectador en primera fila. ¿Sabéis? O sea... ¡Hala! Otra. Yo no entiendo nada. Yo no entiendo absolutamente nada. De verdad. ¿Pero esto qué es? Vale. Ahí Manuel ya se ha quedado tirado a la piscina. Y Naira ya tiene al niño en brazos. Así que... A ver, nadar hasta aquí... No. Es que no sé dónde podemos dejar al pobrecillo. A ver, vamos a ponerlo... Tienes al niño en brazos, ¿no? Y me tienes al niño en brazos. ¿No me lo has dejado tirado por ahí? Me lo has dejado tirado por ahí. A ver, Naira. Vamos a hacer una cosa. Eh... Contra. Qué manía. Es que está ahí como mirando la pelea, ¿sabéis? En plan... Vale. Vamos a cogerlo. Bueno, lo vamos a dejar ahí tirado al pobrecillo. Y si nosotros nos vamos a poner aquí... Pues lo dejaremos aquí cerca de nosotros, obviamente. Y esto exactamente... Vale. Tiene una planta arriba. Que es donde veis que hay baños por doquier. Básicamente. Y tienen una especie de cocina aquí. Para comer o hacer algo. La verdad que está bastante bien el sitio este. Está muy bonito. Así que bueno, vamos a ver, Naira. Eh... Dejar a Daniel aquí. Venga. Traerlo. Traerlo para acá. Es que claro. Y Manuel... Eh... No sé qué estás haciendo, hijo mío. Vale. Estás aquí conociendo a gente. Mi madre. Pero esto que es la fiesta de... De... De los hombres lobos o qué. En fin. Vale. A ver. Eh... Bien. Manuel acaba de nadar. Entonces... Naira lo has dejado por aquí. O prácticamente has pasado de mí. O prácticamente estás pasando de mí. Vale. A ver. Manuel. Ven tú. Anda. Porque es que Naira... Lo de coger a Daniel como que no. A ver. Eh... Recoger a Daniel. ¿Qué quieres hacer? Ir a pasar utilizando el cochecito. Vale. Es que les he comprado un cochecito. Vale. Lo hemos dejado en casa. Obviamente. Debería haberlo metido en el inventario. No me di cuenta. Pero bueno. Lo tenemos en casa. Vale. Naira está ahí relajándose. Eh... Daniel ya tienes a... A ver. Manuel. Coge... Ahí está. Vale. Pues ven aquí y... Déjalo aquí. Vale. Él parece que sí me va a hacer caso. Y vamos a coger... Iba a meterla yo. Pero ya veo que se mete ya sola. De todas formas vamos a... Eh... Responder al teléfono. Yo no sé quién será. Pero bueno. Vale. Deja al niño ahí. Perfecto. Eh... Ah, mirad. Me sale el cochecito aquí ahora. Vale. Es que hace un momento no estaba. O si estaba yo no lo vi. O sea... Es fatal. Ahora vamos a hacerle cosquillas. Eh... Eh... No. Obviamente no. Eh... Creo que el tema de pañal... No tenemos nada. La ropa de exterior... No. Vale. Yo creo que así está bien. O sea... Con el calor así está... Ay, de verdad. Me da un mal rollo cuando están caminando detrás de ti. Así como... No sé que es súper extraño. Ay, Dios. Eh... Bueno. Vamos a coger a Naira. Que venga aquí... A ver... Eh... A salpicar mucho. Venga, sí. Porque sí. No somos especiales. Manuel sigue ahí con Daniel, ¿vale? Es que no quiero que me lo dejen tirado al pobrecito. ¿Sabéis? Porque, bueno... Es especiales. Es que de verdad, mirad. Es que es que da mal rollo. O sea... Da muy mal rollo. O sea... Bueno... En fin. Que se quede ahí Manuel hablando con ellos. Que... Perfecto. Me vale. Mira un paparazzi por aquí. Que esta Naira está haciendo una competición de estas. De ver quién aguanta más. Sin respirar. Vale. Va a quitar esto. Y nada. Nada. Y esto sigue ahí, ¿eh? Le va a dar... Le va a dar algo. Le va a dar algo. Es que lo estoy viendo. Le va a dar algo. Ahí. Vale. Ahí está. Y Naira, como no te quites de ahí... Me da a mí que se te van a caer encima. Bueno. O te van a traspasar. También es posible. Todo es posible. Los sims. Claro que sí. Y... Eh... No. Tenemos un paparazzi. Aquí parece que Manuel no se lleva bien con... Nadie. Porque acaban de salir de repente ahí... Los... Signos negativos por tal parte. Vale. Vamos a ver cómo tenemos a... Eh... Tengo un poquillo de hambre, la verdad. A Naira creo que le ha gustado esto de tirarse. Por lo que estoy viendo. Ahí va otra vez. Después lo pone a tirarse de cabeza. No. Creo que... No se atreve. No se atreve. No se atreve. Vale. O sea... Ah, bueno. Te voy a decir. Mira, el paparazzi se va a morir de calor. Pero no, no. Se va a meter en la piscina también. Eh... A ver, Manuel. No sé qué hacer contigo. Estás aquí hablando con todo el mundo. Bueno, más bien está ahí como rodado de mujeres, ¿no? O sea, es un poco... Es un poco extraño. Es un poco extraño. Shirley. Norma. Y Elizabeth. ¿Qué le pasa? Humillación. Hola. La humillación suele asomar su fea cabeza por encima de un montón de comentarios ofensivos. No sé qué le habrá pasado. La verdad no tengo ni la menor idea de lo que le habrá pasado. Vale, a ver. Deja a Daniel aquí un ratillo. No sé qué le habrá pasado. Me han estado encontrando nunca olvidado la aparente sensación de tener... ¡Ay, mi niño! Pobrecito, pobrecito. Eh... A ver, vamos a mandarle a hacer buceo de superficie. Es un montón que no veo esto. Mirad. Le encanta lo del carro, eh. También pueden dejarlo en el carro. Digo. Tampoco pasaría nada. Pero bueno. Da igual. Vamos a ver cómo es eso de lo de superficie. ¿Veis lo que os digo? Lo de los hombres lobos, machos. Es que hay que... No sé. A ver. Ahí va. Lo que no sé es si lo va a hacer solo o Naira no. A ver. Nada. No, no. Naira está a su rollo. Naira no. Vale, a ver. O sea, era una piscina, ¿sabéis? Entonces es que se ve tanto... De verdad. O sea, ya son las 7 de la tarde. Esto ha sido como que demasiado rápido, ¿no? Hacer buceo de superficie. Vale. De verdad. Las luces aquí están muy mal. Muy mal. Es que apenas ilumina. Naira se va a casa. Ahí dejas a Daniel. O sea, ni siquiera lo vas a coger tú. No, ya no te vas a casa. Ahora te hacen cumplidos. Vale. ¿Y quién te hace los cumplidos? ¿Esta mujer? ¿Puede ser? ¿Dylan Shear? No. ¿Esta aquí? No. Sí, la Dylan esa, por lo que veo, ¿no? Sí. Pues nada, oye. Cumplidos. Di que sí. Vale. Eh... Hacer buceo. Ver quién aguanta. No. A ver, vamos a coger a Daniel. Eh... A ver, vamos a recoger a Daniel. Recógelo. ¿Dónde está? Lo perdí. Ah, vale. Sigue ahí. Y hola, ¿dónde se ha metido? Vale, aquí sigue. Ah, tómate tu tiempo para salir del agua, chicos. Sí, claro. Cuando quieras, ¿eh? O sea, me encanta que incluso en el agua, ¿sabes? Hacen los giros esos así para... Para ponerse las gafas de buceo y demás. A ver, cógelo. Naira, vete yendo para casa, anda. Di la empie... Eh, di... Sí, pues era esta la que la estaba haciendo... La que la estaba elogiando, perdón. Vale, piensa que está siendo sociable. A ver, Manuel. Eh... ¿Qué estás pensando? Ah, no te gustan los... Las sombrillas. Vale, perfecto. Bueno, cógeme a Daniel. Anda, cógemelo. Ahí está. Vale. Y vámonos para casa. Que no me lo sueltes, ¿eh? Vale, no ves lo meter en el carrito. Si os digo que le gusta, ¿eh? Le gusta lo del carrito. Vale, espera. Lo meten en el carrito para llegar hasta aquí. Para luego volver a cogerlo. A que sale fuera y le ponen el carrito también. ¿O no? A ver. Sí. Lo pone en el carrito para... No sé si pretende ir caminando. No, para volver a sacarlo y meterse dentro del taxi. Bien. Muy bien. Di que sí. No, pues... ¿De verdad? Hola. O sea, es que no entiendo. ¿Y esta mujer qué hace? Dar baño antipulgas. Ah, vale. Mi niño. Pobrecito, en serio. Pobrecito. O sea, le pasa eso justo cuando nosotros no estamos. ¿Dónde está Sultán? No está ahí. La vejiga tiene hambre. Pues nada. A ver, Sultán. Come del comedero. Naira. No sé si tenemos algo en la nevera. La verdad... Bueno. Creo que tenemos demasiadas cosas en la nevera. A ver, venga. ¿Cómo me pasa la carbonara? Daniel, no me dejes al pobre niño ahí. De verdad, abajo no. A ver. Coger a Daniel. ¿Lo tienes? Sí. Vale, pues ven aquí. Ahora, dejar a Daniel aquí. ¿Y esto tirado? Ay, Dios mío. A ver, limpiar. ¿Dónde está Shiro? Vale. A ver, antes de que limpies y antes de que me lo dejes ahí. Cambiarle el pañal. Ahí. A ver. Ah, Daniel. Cambiar pañal sucio. No sé si tiene hambre. Vale. Y además de cambiar el pañal sucio, le da le de comer en la trona. A ver si lo pone. Porque Naira el otro día le costó bastante colocar al niño en la trona. Yo no sé por qué. Vale. No. Y se lo lleva la trona abajo. No. De verdad que manía. A ver, poner a Daniel en trona. Venga. Vale, no. Pone a Daniel en trona. O sea, porque ahora sí y antes no. Es que yo no entiendo. No entiendo. No entiendo, no entiendo, no entiendo. A ver, aquí y dale de comer. O no le des, también es una opción. Va, va, dale el biberón. Y come algo. A ver, comer sobras, pasta la carbonara. Naira, recoge tu... Uy. Recoge tu esto. Necesitas ir al baño, así que cuando lo recojas voy a esperar y no lo voy a decir porque... ¿Veis ese sonido? Es que acabo de escuchar un ruido súper raro. Y no sé de qué. ¿Dónde está Shira todas estas? Ah, vale. Está duermen aquí abajo. Eh, eh, eh. Aquí. Vale, vale. Era esto. Era esto entonces. De verdad. Agobian un poco, eh. Recibir baño antipulgas. Vamos a guardárselo. Manuel. No, está comiendo él también. Creo que tenemos un problema con el tema del... Ah, no, vale, vale. Sí, sí, tenemos bañeras. Es que no me acordaba. Sí, las dos cosas que teníamos eran ducha o bañera. Vale, a ver, Naira, ya te... A ver, cógeme, cógeme al ni... Ah, bueno, sí, al niño. Es como el otro niño también de la casa. Cógemelo. Eh, cuidar. No. No, supongo que entonces desde aquí. Bañar mascota. Yo no sé si así. No me acuerdo cómo iba esto, la verdad. O sea, lo de bañar mascota. Básicamente has pasado tres pueblos, ¿no? Vale. Eh, a ver. Bueno, no tiene una diversión. O sea, no está tan mal. Bueno, creo que te da tiempo. Lo que Naira va a buscarlo... Y sube. De ir a ti al baño. Sultán, necesitas destrucción. Pues, hijo mío. Lo que te queda es morder esto. Naira, ¿dónde vas, hija? Que no pongas al niño en el parque. Qué santa manía. A ver, déjame al niño aquí tranquilo. A ver, Siro. A ver, es que, Naira, yo no sé. ¿Qué tanto te cuesta bañarme al gato? O sea, qué tanto... Es que no entiendo por qué... A ver, baña al mascota, Siro. No me dejan bañar al gato. Pues nada, que no hay manera de bañar al gato. Yo no sé por qué. A ver, Siro, ven hasta aquí. Naira, ¿qué vas a hacer? Poner a dañar la cuna. Bueno, venga. Vale. A ver, Manuel. A ver si Siro sube. A ver, correr. Es que pobrecito. Me está dando una pena. Mira. Bueno, y Sultán también. Sultán también. O sea... La verdad es baño antipulgas. Me parece que se han contagiado, macho. Se han contagiado. Manuel, reacciona, hijo. Por favor. Es que me está dando un asco viéndolas así saltar. ¿Qué pasa? ¿Que no te deja que le cojas? A ver, dar baño antipulgas. Pero Siro, hijo mío. A ver, afecto. Eh... Dejalo al hermano. Venga. Dar baño antipulgas. A ver si así. Nada, que no hay forma. Pues... Hija, ven tú. Anda. Ay, Dios mío. A ver, dar baño antipulgas. Es que me estoy poniendo nerviosa de ver esas cosas saltar. De verdad. Tampoco. Pero, hijo mío. O sea... Bueno, pues nada. Vamos a dar eso a la Sultán. Vamos a dar eso a la Sultán. A ver si él sí. Vale, Sultán... ¿Sí o no? Tampoco. No, ya se le han ido. O sea... Es que no entiendo. No entiendo. Ya no saltan. Ya están bien. Ya no hay pulgas. No, no. Es que me sigue saliendo. Vale, para Sultán no me sale. Pero para Shiro sí. Pero ¿por qué? A ver. Yo entiendo que a los gatos no les gusten. Eh... Los baños. Vale. Pero, hijo mío. Que te están saltando como locas. Os juro. Hay... Contra... ¿Qué hago? O sea, ¿qué hago? Es que me estoy desquiciando. Lo juro. A ver. Afecto. Acariciar. Afecto. Hablar con... Afecto. Dejar al hermano. No sé. Dar golosina. Pero hazme caso, chico. Está gordito, eh. Me acabo de dar cuenta. A ver. Coger mascota. Te dejo acogerlo ahora. No. Me va a dar algo. Eh... A ver. Juego. Divertirse. Cuidar. Cepillar. Vale. Con un láser. O sea. Venga. Es que yo no sé. O sea. Yo no sé qué hacer, de verdad. O sea. Es que me va a dar algo. A ver. Sultán. Despiértate tú también. Por fa. Voy a mandar a Manuel. O sea. O sea. Que no pueden meterse en esa bañera. A ver. Dejadme probar. Vale. Vamos a ver si cambiando la bañera. Si podemos. Porque es que de verdad. O sea. A las cuatro de la mañana. Y nosotros aquí. A ver. Vale. A lo mejor a la bañera, eh. A ver. Vamos a ver. Que baña Sultán. Primero. Ah. Adentro. Me está poniendo nerviosa. Demasiado nerviosa ver saltar estas cosas. De verdad. No puedo. No puedo. Ah. Vale. Sabéis, ¿no? Los Sims 3 y sus bugs. Vale. Pues aquí tenéis un claro ejemplo. De, de, de esto. O sea. Eh. Que guay. Bien. Pues nada. Vamos a esperar a ver si consigue terminar de bañarle. Shiro se ha ido a dormir. Y esta mujer se ha ido a mecerse. Que le ha gustado la mecedora. Por lo que veo. Vale. Vamos a ver si terminamos de bañar a Shiro de esta forma tan extraña. Parece que está haciendo un ritual ahí o algo. No sé. Está poseído. Vale. Ahora le está secando. Vale. ¿Ya? Bueno, definitivamente con Shiro tenemos un problema bastante grande. Porque no hay manera de cogerlo para ir a darle estos antipulgas. Voy a mandar a este hombre. Que venga aquí. Y vamos a ver si con Aira esta vez podemos conseguirlo. Porque es que de verdad, Shiro. Me estás poniendo demasiado nerviosa. A ver. Afecto. Dejalo al hermano. Dar baño a antipulgas. Te dan un sobresalto. Vamos a ver que venga hasta aquí. ¿Dónde está Shiro? Sube. Naira. Dios mío. Es que nunca me había pasado esto. Lo juro, ¿eh? Es que solo de... O sea, Naira. Hija mía. Te la acabas de cruzar. Y es de día. Y nosotros aquí para quitarle las malditas pulgas al gato. O sea, es que esto es increíble. A ver. Shiro. Tienes hambre. Tienes necesidad de arañar. Me estoy cogiendo un agobio. Que es que no lo podéis ni imaginar. No podéis ni imaginar el agobio que me estoy... Vale. Esto es misión imposible. Hace un momento parecía que íbamos a conseguirlo. Vale. Porque el edad lo ha podido coger. Lo ha podido llevar al baño. Pero nos ha salido esto. Porque nos ha metido un arañazo. O sea. No sé. No sé cómo... No sé. No sé qué hacer. O sea. Estoy súper mega agobiada con esto. A ver. Tenemos al pobre que tiene hambre. Eh. Vamos a ver. Mira. O sea. Se llevan mal. Claro, hijo. Pero vamos a ver. Tienes pulgas. Es que... Hasta Naira tiene pulgas. Ahora mismo. Mira. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejarle un rato. Vale. A ver si se le pasa. Voy a mandar a Naira a que se dé una ducha. Voy a mandar a Manuel. Si esto me va. Ahí. A que... Bueno, no. Vale. El niño está durmiendo. Entonces ya lo hacemos cuando se despierten. Que le dé de comer y demás. De verdad, Shiri. Hijo mío. Es que... Eh... Chico. No sé qué decirte. Mira que lo he intentado. Eh. ¿Será que no lo he intentado? Macho. Son las 10 de la mañana. Y yo aquí intentando conseguir bañar al gato. De verdad. Es que... Me estreso. Lo juro. Bueno. Creo que voy a dejar el capítulo aquí. ¿Vale? Voy a ver si yo de alguna manera consigo hacer que me deje bañarle. Porque es que no hay forma. Y me estoy poniendo súper histérica. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Eh... Que nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, darle like. Compartidlo. ¿Vale? En los comentarios sabéis que me podéis dejar todo lo que queráis. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chico. Chico.